Muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar juntos en este programa, Todo lo Mejor y Solo lo Mejor. Soy su amigo Eduardo Segueda y hoy tenemos una invitada maravillosa. Ustedes la conocen, yo estoy seguro, y nos va a platicar de cosas increíbles, nos va a platicar de su vida, de sus proyectos, nos va a platicar también de cómo se hizo alumna de Fuerza Integral, lo que ha vivido a través de esta práctica que todos compartimos. Algunos de ustedes están prontos a hacer la suya también. Y bueno, va a ser una charla rica, una charla muy interesante. Y como ustedes ya saben, la primera media hora vamos a platicar, la van a escuchar y después ustedes van a tener oportunidad de hacerle preguntas. Así que hoy ustedes también entrevistan junto conmigo a nuestra queridísima Ingrid Marx, esta gran actriz y gran mujer que hoy van a conocer un poquito más. Yo voy a tener el privilegio de compartir con ustedes. Así que vamos a arrancar. Ya saben, información que nos ayuda a ser mejores, a tener mejor salud y a ser mejores tripulantes de este planeta. Así que, sin mayor preámbulo, comenzamos. Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Muy buenas noches. Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, qué bonita presentación. Estoy feliz de poder estar esta noche aquí compartiendo este mensaje tan lindo. Tantas cosas que platicar que, bueno, para los que no saben, yo te hice una entrevista para un en vivo en mi Instagram. Ahora me tocó a mí. Ahora te tocó al revés. Y está padre porque en ese, bueno, yo conté mi historia bien rapidito para no quitarte el tiempo de escucharte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora viene contar mi historia. Por favor, Ingrid, por favor, pues platícanos, platícanos cómo es que llegaste a Forza Integral, cómo te enteraste, cómo empezó todo. Pues mira, se juntaron varias cosas y yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en donde, como dicen, ya no ves lo duro, sino lo tupido. Y sentía que caía la ola y seguía cayendo y cayendo y cayendo con malestares, con cansancio, con dolores. Y la gente que nos está escuchando que pronto tiene algún dolor recurrente por mucho tiempo, sabes lo agotador que puede ser esto, ¿no? Y bueno, a eso le sumé otras cosas que ahora te voy a ir contando. Y llegó un momento en donde pues realmente ya me sentía muy preocupada porque tengo una niña chiquita, tengo a Martina que tiene tres años y obviamente yo quiero estar ahí con ella y para ella por muchos años más. Y no solo estar, o sea, estar bien, tiempo de calidad, poder jugar con ella, poderla cargar, poder correr, poder ir al parque de diversiones. Y tenía realmente esta ya preocupación de cinco operaciones de rodillas, de verdad tener como este dolor permanente, hernia de disco, también ya dolor lumbar por muchísimos años. Y desde hace ya varios años, desde antes de embarazarme de Martina, ya me habían dicho que yo tenía quistes ováricos, pero en ese entonces pues realmente no me dieron problema. Pero sí, cada vez que yo iba a una consulta con distintos doctores, me hacían mención de estos quistes, a los cuales pues como yo veía que ellos no les prestaban importancia, pues igualmente yo. Y entonces pasa que en agosto del 2022 me voy de vacaciones con la familia y de pronto me empiezo a sentir muy mal. O sea, empecé a tener dolores muy fuertes, me asusté porque además pues no estás en tu casa, no estás con tu doctor de cabecera. Y lo que hice fue pues escribirle a mi doctora y decirle, tengo muchísimo dolor, me siento mal, estoy preocupada. Entonces ella me recomienda un doctor en Cancún, que era donde estaba yo. Y voy a que me revise y me dice, pues realmente no. O sea, lo único que tiene sí son unos quistes, los mismos quistes que me venían mencionando hace mucho tiempo. Y es probable que es lo que te está ocasionando este dolor. Y ya me mandó una medicina para el dolor y demás. Y cuando regresé fue como, o sea, fueron como muchas cosas. Como no sentirme al 100, estar cansada, como les cuento, este dolor, ¿no? Como si te estuvieran como apretando todo el tiempo la espalda y las rodillas y los cólicos y todo. Y estaba muy bajoneado, o sea, emocionalmente muy preocupada. Y seguramente lo que yo les cuento de esto, pues para muchos les parecerá nada y los entiendo. Porque sé que una enfermedad te paraliza, te aterroriza. Pues sí, da muchísimo miedo. Necesitas que alguien te dé apoyo, que alguien te ayude a encontrar una solución a tu enfermedad, créanme que lo entiendo, que también de pronto pasé por ahí. No quisiera entrar en detalles, pero me hicieron unos estudios que por unos días estuve realmente, realmente preocupada. O sea, tan preocupada que me salieron canas, me salió una irritación en la cara. En fin, o sea, el estrés, yo sé lo que es el estrés de decir, tengo, no tengo, qué está pasando con mi salud. Finalmente, platico con un amigo y este amigo primero me escucha y yo lloro y lloro y lloro y le digo realmente estoy muy preocupada porque no sé cuál va a ser el desenlace de los estudios, más todo lo que ya vengo cargando y tengo una niña que he deseado con todo mi corazón. Y ustedes saben, cuando tienes algo y tienes una familia y quieres estar para ellos y quieres estar bien. Y al final, él me dijo, ok, tú sabes que yo estoy enfermo desde hace muchos años, él tiene lupus. Y me dijo, yo te quiero compartir algo, no sé cómo lo tomes, no sé si creas, no sé, o sea, pero yo te quiero contar. Y entonces me empieza a platicar del Chinan Chikung. Y él me cuenta que él a su vez lo conoce por una amiga suya que tiene vitíligo, que es esta enfermedad donde tienes como se despigmenta la piel. Y entonces ella había hecho todos los tratamientos posibles, había visitado a todos los doctores posibles y no había encontrado solución. Y cuando ella empieza a hacer el Chinan Chikung, pues le platica que su piel paró de despigmentar. Obviamente lo que ya estaba pues en un tono más claro no recuperó el color, pero no tuvo una despigmentación más desde que inició con el Chinan Chikung. Entonces, este amigo, que además es muy curioso porque su papá es un doctor muy importante en México, es un cirujano muy destacado, que ha sido maestro y su hermano igualmente que tiene varias especialidades. Bueno, en fin, por esta razón, él siempre ha estado rodeado de doctores. Los amigos y la gente cercana siempre han sido doctores. Entonces, cada vez que le veían algo raro, cuando iban a comer, cuando se veían, le decía, mijito, vete a hacer un estudio de esto, sácate un estudio del otro. El hermano le decía, te veo hinchado, a ver, chica. Entonces, dice que hubo un punto en que no salía del hospital, de hacerse estudios y que muchas veces ni siquiera era nada más que lo que ya sabían que tenía. Y me decía, estaba cansado de tirar el dinero en estudios, de vivir estresado, preocupado de qué eran los medicamentos que le dieron para esta enfermedad. Pues, o sea, todo su rendimiento disminuyó muchísimo. Él es muy deportista y dice que ya le estaba costando mucho trabajo seguir haciendo bicicleta y todo esto que él hace. Entonces, un día salió de hacerse un estudio harto y dijo, no más, tengo que encontrar una solución. Y es cuando empieza a platicar con la amiga y la amiga le cuenta de esto. Paréntesis, él ya había recorrido todas las posibilidades homeópatas de test, de masajes, de imanes, de todo lo que se pueda imaginar. Él ya lo había intentado y nada había funcionado. Entonces, él platicaba con su doctor y le decía, bájame la dosis del medicamento porque me siento mal. O sea, no rindo. Y la doctora le decía, no puedo porque estoy viendo los resultados de estos estudios y pues realmente no ha habido una mejoría. Tenemos que seguir manteniendo este tratamiento. Entonces, pues él, tal vez en su desesperación, en su frustración, en su hartazgo de vivir entre doctores y estudios y las medicinas que no lo hacían sentir bien, decide empezar a hacer el chin and chikung. Él se acababa, él acababa de ir al doctor y la doctora le acababa de decir, no te puedo bajar la dosis del medicamento. No sé, en la siguiente semana él empieza a hacer el chin and chikung y le tocaba monitoreo a los tres meses. Entonces, a los tres meses se hacen sus estudios, llega con la doctora y la doctora los revisa y le dice, pues no sé qué estás haciendo, pero lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Porque los resultados de tus estudios están mucho mejor, entonces te voy a reducir el medicamento. Mi amigo le pregunta si se lo puede quitar y le dice, no te lo voy a quitar, pero te lo voy a reducir y eso es algo realmente importante y bueno. Claro. Él se da cuenta de que está funcionando y sigue haciéndolo. Y tres meses después vuelve a ir a hacer su chequeo que hacía cada tres meses y la doctora le dice, esto es increíble y aunque no lo creas, te voy a quitar por completo el medicamento. De esto ya tiene años y no toma absolutamente nada, siendo que su papá, su hermano y todos sus amigos son doctores al grado de que ahora ellos le dicen, lo quiero hacer y lo quiero recomendar a mis pacientes. Bien. Y él me cuenta esta historia mientras yo lloraba. Como en esos momentos en donde estás desesperado y quieres que alguien te dé una solución y entonces yo le digo, perfecto, lo quiero. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo voy a empezar a hacer ahorita. Mándame un video de tus ejercicios. Yo no entendía nada, solo sabía que él hacía algunos movimientos. No entendía nada. Y entonces él me dice, no, espera, la cosa no es así. Primero escucha estos podcasts y me manda el enlace. Y entonces es el momento en donde digo, o sea, pero por supuesto que claro que sí. O sea, sí lo quiero. Y pocos días después estaba tomando tu curso. Sí, sí, tú lo tomaste. Como algunos de ustedes saben, tenemos tres formatos básicamente para tomar la instrucción. Y uno es el Chinen Chikung Contigo, que es el formato estelar con ocho semanas de acompañamiento y sesiones semanales y es nuestra forma favorita de dar la instrucción porque es como más podemos estar con ustedes y acompañarlos en el proceso y ayudarlos a profundizar y hacerlo parte de su vida y demás. Pero tenemos otro formato que es el Chinen Chikung para ti, en donde es un acompañamiento más breve. El curso se toma en dos días y después hay 24 días de integración con acompañamiento de mi equipo. Y luego está el formato para los más valientes o también para cuando hay urgencia, que es el cuando quieras y donde quieras. Que es, te inscribes y se te abren los módulos y tú lo tomas solita. Y ese fue el que tú tomaste, ¿cierto? Sí, sí. Y, o sea, llevo en un momento justo, perfecto y maravilloso porque yo estaba a punto de empezar un trabajo y yo tenía una semana para tomarlo, pero además tengo una niña de tres años que requiere de muchísimo tiempo, pero, bueno, finalmente estaba yendo a la escuela y yo dije, ok, tengo mil cosas que hacer, pero tengo que tomar, o sea, un módulo todos los días. Si no mal recuerdo, son 14. 11. 14. 11, 11. 11, 11, 11. Yo dije, tengo que tomar uno por día. Unos son más largos, otros son más cortos y me encerraba, apagaba teléfono, o sea, no me hablen, no estoy, no existo, no nada, con toda la formalidad, con mi agenda, con mi pluma, con mi postura, como si alguien me estuviera viendo. Así es, así es, exactamente. Ahorita vamos a hablar de tu maestría con el tiempo porque, bueno, ese lo dejamos para después. Sí, o sea, un compromiso total conmigo, o sea, porque sí, alguien puede llegar y darte un consejo y hacerte en el hombro, lo lamento, este, sí, qué fuerte, pero pues realmente nadie te puede ayudar más que tú. Entonces, ese compromiso lo tomé conmigo, para mí fue total y absolutamente valioso, importantísimo, no había nada más importante en ese tiempo que hacer eso, o sea, el módulo, creo que es el 7, dura 4 horas. No hubo teléfono, no hubo timbre, no hubo tocada de puerta, no hubo absolutamente nada en esas 4 horas, ni baño. O sea, al grado de que dije, ni voy a tomar agua porque no me voy a levantar, porque me voy a echar las 4 horas de corrido. Bien. Y sí, había dudas, por supuesto, porque es muchísima información, mucha, muy valiosa. Y sí, había veces en que regresaba un poco y volvía, y mi lista de preguntas, y volvía a retomar. Y empecé, y empecé, este, a las horas que podía, porque terminé el curso y empecé a trabajar, este, y bueno, pues mis horarios de trabajo son muy variados. Entonces, a veces en la mañana, a veces en la noche, a veces te confieso. Con una flojera, porque yo decía, ay, estoy llegando a la casa 11 de la noche, me tengo que desmaquillar, lavar la cara, los días, son las 12, estoy muerta, tengo que levantar a Martín a las 6, no, ya me quiero ir a la cama. Y es alguien como, a ver, o sea, por ti, tú, para ti, por ti. O sea, nadie te va a venir a decir, ándale, ándale, o sea, tú, por ti, para ti, ¿no? O sea, lo traigo como muy metido en la cabeza. Y de pronto, pues regreso, voy finalmente con mi doctora. Ya chequé yo específicamente mis fechas de mis estudios, de mis citas y de todo. Ahora, o sea, hice mi tarea antes de este en vivo. Y así fue. Yo estaba terminando agosto, cuando me siento muy mal en Cancún. Entonces, yo regreso en septiembre a la Ciudad de México. Pues en lo que platico con mi amigo y todo este rollo, yo empiezo a tomar el curso en octubre. Y en noviembre hago el Chinan Chikún. Y en diciembre yo voy con mi doctora y me hice todo muy bien. Y yo, ajá, pero, o sea, ¿y los quistes cómo están? O sea, ya eran parte de mí, ya eran mis bebés quistes, ¿no? Llevaban años ahí. ¿Cómo están mis quistes? ¿Qué cuentan? Y me dicen, no hay nada. Y le digo, pues, ¿cómo no hay nada? O sea, tengo años con ellos. Y no he tomado nada y no he hecho nada. Y me han dado muchísimos dolores en las vacaciones y demás. No hay. Y me hace un ultrasonido y demás, así súper minucioso. Y me dicen, no tienes quistes, ya no hay nada. La verdad, te soy súper honesta. No hice mi tarea porque tú bien mencionas apuntar todos los cambios, apuntar todo lo que note es diferente. Y ahora entiendo por qué lo decías. Porque realmente sí pasan muchas cosas, pero dentro de la prisa de la cotidianidad, las vas pasando por alto. Correcto. Y me cayó el 20 el día que hice el en vivo contigo. O sea, fue como, claro. O sea, no lo anoté, pero por supuesto que han habido cambios importantes, muy importantes en mi vida. Como ese. O sea, eran quistes que yo te estoy hablando de cinco años atrás o tal vez más. Tantos que ya realmente ni me acuerdo. Y de pronto empiezo a hacer el chin and chikung en noviembre y en diciembre no hay quistes. Y la verdad es que no creo que es una coincidencia. Algo que me distingue, que las personas que me conocen saben, es que soy una persona que nunca he dormido bien. Que tú me ves acostada con los ojos cerrados y crees que estoy dormida y siempre desde niña estoy como en un punto en donde estoy. Parte de mí está dormido, parte de mí está aquí oyendo el perro, la moto, mi bebé, a mi esposo respirando. O sea, nunca, nunca lograba este sueño profundo. Y conciliar el sueño me costaba muchísimo trabajo. Y el que me hizo ver eso fue mi esposo porque me dice, no manches, güera. Es que yo te digo buenas noches, me contestas buenas noches. Y en menos de un minuto digo, o sea, ya esa respiración profunda, de sueño profundo, me dice, estás durmiendo increíble. Y yo, sí, increíble. Y me dice, pero te das cuenta que estás durmiendo increíble desde que haces chin and chikung. Y digo, guau, o sea, sí es cierto. Y la verdad es que es algo que me da paz, que me hace sentir bien. Vivimos en una ciudad caótica y siento que vivo mucho más relajada, mucho más tranquila. Y que algo bien importante también, que como todos estos miedos que me pasaban por la cabeza todo el tiempo, también se han ido como apagando, como ya los he dejado de escuchar. Qué maravilla. Y pues ahí vamos. Ahora te voy a decir. Yo le compartí a alguien que yo quiero muchísimo, que operaron el año pasado y pues tuvo todo nuestro amor y nuestro apoyo. Y le tuvieron que quitar matricio, ovarios y demás. Y entonces estaban entre que si le daban radiaciones y quimios y si no y si sí. Y entonces le hacían constantemente los estudios de sangre para ver niveles de quién sabe cuántas cosas. Y ella empezó a hacerlo. Para mí es una amiga, pero más que amiga, es como mi familia. Y me dice, pues resulta que lo empiezo a hacer y como al mes voy a hacerme mis estudios de chequeo de rutina. Y pues resulta que todo sale súper bien, ¿no? Y digo, wow, o sea, sí, exacto. Entonces, o sea, no puede ser coincidencia, ¿me explico? O sea, no puede ser coincidencia. Y es una cadena como de amor, de ayuda, de yo te voy a compartir esto porque a mí me sirvió y porque te quiero y porque quiero que estés bien, ¿no? Y por eso, y por eso yo busqué a tu gente y yo les dije, quiero ser un enemigo con él porque mis seguidores son personas amorosas, o sea, que están conmigo siempre. Yo de veras te lo juro, o sea, nunca he recibido un mensaje de odio, de mala onda, de crítica, de nada. O sea, siempre, o sea, tan amorosos, o sea, tengo una suerte increíble. Y yo dije, tengo que compartir este mensaje de amor, de ayuda, porque además algo bien importante que quiero resaltar para los que no conocen, pues, esta ciencia maravillosa. Entonces, ¿qué no es de fe? Es una ciencia que se ha venido trabajando por muchísimos años. Así es. No es, si creo o no, no es una religión, no, o sea, realmente, pues, es algo que hay gente que ha entregado su vida a esto, al estudio del Chinan Qigong. Y, pues, si lo tenemos ahí, la verdad es que hay que aprovecharlo. Así es, así es, Ingrid. No, de verdad, te agradezco y te entiendo perfectamente porque es justo lo que me pasó. O sea, cuando te das cuenta de la magnitud, de la bendición, del valor que tiene tener acceso a esta información, pues, haces lo que puedes para que la mayor cantidad de gente posible se pueda beneficiar de ella, porque es algo que todos deberíamos saber. Algunas personas dicen que es como recibir el instructivo, el manual de instrucciones de cómo usar nuestro cuerpo y nuestra mente, y las cosas que pasan, sí, parecen magia, y a veces al principio a uno mismo le cuesta trabajo, así como decir, ¿Pero cómo? O sea, en tres días o en un mes o, digo, en mi caso fueron cinco meses, pero, bueno, habían sido 26 años de enfermedad, ¿no? O sea, y parece increíble. Y sí, efectivamente, de pronto dices, ¿será casualidad? Serían como decenas de miles de casualidades. Exacto, exacto. O sea, como que de pronto puedes pensar que es casualidad, pero escuchas a uno y a otro y a otro, y lo compartes con alguien bien y te dice, ¿qué crees? Y ¿qué crees? Y ¿qué crees? Entonces, sí, o sea, realmente te das cuenta que no. Y te lo juro que yo estoy ansiosa porque mucha gente ha sabido que ha habido proyectos y cosas que no he podido hacer por mis operaciones de rodilla y porque no he quedado bien, pero, o sea, estoy ansiosa de un día hacer este en vivo contigo, decirte, ¿qué crees? Hice sentadillas y corrí y me siento de maravilla. O sea, porque realmente estoy segura, o sea, estoy segura que va a pasar. Ya lo viste, ya tocaste tu potencial, porque, ojo, chinen chikung es la forma, son las instrucciones, pero la curación no la hace el chinen chikung, la hacemos nosotros. Claro. Es ayudarnos a despertar esa facultad que tenemos dentro y así empezamos. Uno empieza quitándose este dolorcito, empieza recuperándose esta facultad, empieza notando cambios en su estado emocional, y más que en su estado emocional, en su centro emocional. O sea, no es una cosa de pasajera, sino tú te das cuenta que algo cambió de fondo, algo cambió de base porque ya no piensas como pensabas antes, ya no sientes como sentías antes, ahora todo es mucho mejor, tú eres mejor. Es algo que te permite realmente desarrollarte. Y ese desarrollo te ha reflejado en todos los aspectos de tu vida y de tu salud. En todos los aspectos, o sea, hasta cómo reaccionas a todo en la calle, ¿no? Puede ser para algunos así como, ¡ay, ahora no me apoyas! O sea, ¿no? Cuando mi esposo le discute a alguien, ¿no? O sea, ya me brinca, o sea, y es como, espérate, calma, hombre, no pasa nada, déjalo pasar. ¿Qué más da? ¿Cuál es la prisa? ¡Ay, ahora resulta! O sea, ya te empieza a brincar, ¿no? Lo que no, lo que no debe de ser. Y también él me ha visto haciéndolo y ya ha escuchado todos tus podcasts y demás. Y definitivamente sí, o sea, sí veo en él una persona mucho más calmada, como mucho más relajada. O sea, el estrés de la chamba y todo eso nos carcó mi día a día. Y de verdad, yo sí veo en él un cambio increíble. Y créeme que, o sea, no ha tomado el curso como tal, pobre, y me dice, ¿a qué hora? Y sí, de pronto es difícil los horarios, ¿no? Pero aún así, con el podcast y viéndome a mí, y entonces él se junta conmigo y me dice, ¿lo podemos hacer? Y yo, venga, vamos a hacerlo. He visto cambios en él importantes. Bien, bien, bien. Ahora, hay gente que he conocido que sin saber de qué se trata lo ha logrado bastante bien. Pero yo creo que aunque hay muchísimos videos que pueden encontrar en donde pueden ver las prácticas, y se lo he dicho a toda la gente que yo quiero, y tú sabes que, o sea, yo no soy tu socia ni nada. O sea, yo creo que es importante, o sea, ya que tomé el curso y que entiendo muchas cosas que lo tendrían que tomar. O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿De dónde nace? ¿Qué es? ¿Qué significa cada cosa? O sea, sí creo que es importante que la gente lo tome contigo. O sea, digo, bueno, de pronto si no hay la posibilidad, lo entiendo, y bueno, pues, que tomen lo que encuentren. Pero si lo pueden hacer, que lo hagan. Sí, no, y nosotros tenemos muchísimos materiales para las personas en lo que lo pueden tomar por alguna situación. Tenemos horas y horas y horas de materiales gratuitos que pueden acceder aquí en este mismo canal. Tenemos los retos, tenemos semanas de salud, tenemos un montón de cosas. Y bueno, sí, yo creo que lo que dices es importante mencionarlo porque el contexto es todo. En cualquier aspecto de la vida, en cualquier cosa, el contexto es todo. Y muchas personas piensan que practicar chin en chikung es hacer unos ejercicios. Y practicar chin en chikung es mucho más que eso. Y tener el, darnos la oportunidad, darse la oportunidad de vivir una instrucción formal, ordenada, totalmente clara, en donde van a aprender de cero a todo lo que necesitan, a todo lo que ha permitido a miles y miles y miles de personas lograr lo imposible. ¿No ves? Estas cosas que dices, no, es milagro que es, bueno, pues, son las instrucciones paso a paso, de principio a fin, para lograr eso. Bueno, ahorita me estoy acordando de algo que me, o sea, dije, guau, ya, o sea, ¿qué más prueba quieres? Empiezo yo a trabajar y entonces hay una chava de caracterización que me está, no sé, maquillando, lo que sea. Y la conozco hace muchísimos años y empezamos a platicar, como a veces tenemos mucho tiempo y hablamos de todo y nada. Y no me preguntes por qué, pero entonces ella me cuenta que a principios de la pandemia le detectan una bolita en un seno. Y entonces ella va a ver al doctor y entonces el doctor le dice, ah, no sé, yo creo que sería bueno hacerte una biopsia. Me quedaría más tranquilo, vamos a ver qué es. Y ella ya había como conocido a Chinan Chikung porque hubo muchísima gente que se juntó en la pandemia para curar COVID y, bueno, todo, como todo lo que dejó el COVID, ¿no? Entonces ella le dice al doctor, sí, pero ahorita no. Y entonces me cuenta que ella va y entonces hace algunas cosas y entonces yo le digo, pero, o sea, ¿qué cosas? Y entonces me dice una cosa que se llama Chinan Chikung y yo, no, ¿en serio? ¿Tú lo conoces? ¿Lo haces? Y me dice, sí, ¿tú sabes? Y yo, claro, perfecto, por supuesto que sí. Me dice, pues, te cuento que cuando regreso con el doctor, después de unos meses de hacer Chinan Chikung, él veía mi expediente y dudaba. Y me volví a revisar. Y volví a ver el expediente. Y entonces me decía, es que no entiendo. Y entonces ella le pregunta al doctor, ¿qué pasó? Es que desapareció. Es que no tienes nada en el seno. Entonces, ni hubo biopsia, ni operación, ni hubo nada. O sea, desapareció. No es que me lo contó la prima de la vecina. O sea, me lo contó ella a mí pensando que yo la iba a tirar de a loca porque yo, ¿quién? No, o sea, ¿cómo iba yo a saber del Chinan Chikung? Y dije, guau, o sea, lo que me cuentas es increíble. De verdad que lo es. Así es, así es, Ingrid. Oye, pues, yo te felicito porque realmente eres una mujer extraordinaria. No lo dije a la ligera. Ahorita vamos a platicar un poquito más de ti, de tu vida, porque creo que tienes información muy inspiradora para todo el mundo, pero principalmente para las mujeres, para las mamás, que es como, me imagino que el público que más te sigue, pero ahorita voy para allá. Hiciste un curso extraordinario, Ingrid. O sea, tuviste la seriedad, te diste el tiempo, la formalidad, en medio de la vida. Yo tengo una hermana actriz, entonces yo sé lo que es esa carrera. Yo sé lo que es esa carrera y es una locura. Es una locura. O sea, si eres ejecutivo o ejecutiva o lo que sea y sientes que estás muy ocupado, prueba un ratito de ser actor, de ser actriz. Y es una locura porque, aparte, el tiempo no tiene honor en esa carrera. Te citan, te hacen un llamado a las 6 de la mañana y empiezas a grabar a las 11 de la noche porque se atoró no sé qué. O sea, lo que me cuentas de lo que has hecho con tu hija, con todo, me impacta. Y el que te hayas dado el tiempo, la disciplina para hacer el curso, esa frase que usaste que ya queda acuñada por ti, para ti. ¿Cómo es? Para ti, por ti. Por mí y para mí. Por ti y para ti. Así es, así es. O sea, nadie más más que tú, para ti. Lo hiciste súper bien. Y ahora estás haciendo el formato con el acompañamiento. Así es. ¿Qué le dirías tú a la gente la diferencia entre hacerlo así tú solita, en tu tiempo, en tu espacio, y tener esta posibilidad de hacerlo con una comunidad, con un grupo de gente? Está padrísimo. Está padrísimo. Está padrísimo porque se hace una comunidad de amor, de cariño, donde todos se saludan, se dan los buenos días, la mejor de las vibras. Entonces dices, qué padre, yo lo estoy haciendo sola aquí, pero no estoy sola, porque todos lo estamos haciendo, todos vamos de la mano, todos tenemos muchas ganas de mejorar muchos aspectos, cuentan sus experiencias, hay gente que ya tiene años tomándolo y que ya logró algunas cosas y va por otras, pero entonces al contar sus logros, pues motiva a los demás. La verdad es que está muy bonito y además, como te decía, o sea, siempre surgen dudas, siempre surgen dudas. Entonces yo pues hacía en mi cuadernito mis preguntas y yo decía, bueno, en algún momento va a haber la oportunidad de poder preguntar, de que alguien me vea hacerlo, a ver si lo hago bien, en fin, o sea, y pues sí, este es el curso Indica. Así es, así es, Ingrid. No, no, pues maravilloso, maravilloso. Y efectivamente se genera una sinergia en la que todos nos impulsamos a todos, ¿no? El que va logrando va inspirando al que no ha logrado. El que hace una pregunta, pues pone ahí para todos la respuesta a veces de preguntas que ni te das cuenta que tenías, pero a la hora que vives la respuesta y dices, ay, qué bueno que la oí, porque si no, esto no lo había entendido medio chueco. Entonces, sí, es una enorme, enorme ventaja. Pero bueno, también está tu ejemplo, que cuando tienes una urgencia, cuando tienes una emergencia y realmente quieres, pues ahí también está la opción y tú lo tomas cuando quieras y donde quieras y en el instante en el que lo necesitas. Así que, padrísimo, Ingrid. Oye, pero yo quisiera que nos platiques un poquito de ti, de tu vida, de tus proyectos y de tu ejemplo, de tu experiencia como mamá 100%, a pesar de esa carrera tan complicada y exigente, y más cuando tienes éxito como tú lo tienes, porque tú eres una mujer muy exitosa dentro de este campo. Entonces, pues evidentemente con muchos llamados, con mucho trabajo. Y tú me decías que nunca has tenido una nana, que tú estás ahí para tu hija y ni ayuda creo que tienes. A ver, cuéntanos cómo le haces. Pues mira, en realidad, como que he ido tratando de dar los tiempos en mi vida como en orden. Y me refiero a que por muchos años, muchos, 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 trabajaba 24 por 7, 7 días a la semana. Hacía dos y tres proyectos al mismo tiempo. Era una verdadera locura. Pero dentro de mí yo decía, estoy haciendo esto para que el día que yo quiera pueda ser mamá, poderme ir un rato y poder darle el tiempo 100% a mi bebé para tenerla en mis brazos, para estar tranquila, para verla crecer. Y la verdad es que lo decreté tanto, 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 que pues gracias a Dios así fue, tuve muchísimo trabajo. Y hubo un momento en donde dije, lo que más quiero es ser mamá. La vida Dios me regaló esa bendición maravillosa que no cambiaría por nada. Estuve pegada, Martina, tres años. De repente hacía cositas, pero bueno, también se cruzó la pandemia. Y eso ayudó un poco. Pero finalmente, ahora ella ya va a la escuela y tiene sus actividades. Y siempre dentro de mí, siempre dentro de mí, pues existía ese, oye, acuérdate que soy actriz y que amamos hacer lo que hacemos, ¿no? Y entonces yo decía, estoy de acuerdo, va a pasar. Estamos esperando a que Martín entre a la escuela y que esté lista como para poder tener más tiempo para mí. Y así fue. El año pasado empecé a hacer, grabé una serie que se llamó Tú Crees, que estamos a punto de empezar la segunda temporada porque no suena muy bien. Y después de Tú Crees empezamos a grabar la bioserie de Gloria 3. Pero a lo que voy con todo esto es que las mujeres siempre, siempre tenemos culpas de no ser las mejores madres. Y algo bien importante que tenemos que entender es que hacemos lo mejor que podemos hacer, que damos lo que podemos dar y que no tenemos que estarnos como juzgando y castigando y cuestionando si lo hicimos bien, sintiéndonos culpables. El hecho de que una mujer se realice no es algo malo. Una mujer puede ser mamá, puede ser esposa y puede ser exitosa en lo que le guste, en un hobby, en un trabajo, en un deporte. O sea, siempre hay tiempo y de verdad que sí se puede. Y de pronto sí me han llegado a escribir Ingrid, pero para ti es muy fácil porque tienes ayuda y tienes las nanas. Y yo me río y digo, eso no es verdad. Martina jamás ha tenido una nana. Yo, pues prácticamente no tengo familia en la Ciudad de México, más que mi hermano que es arqueólogo y viaja muchísimo. Yo no tengo familia. O sea, yo nunca le he encargado a Martina a nadie. O sea, y ha habido por temporadas largas, o sea, de pañuelos sin ayuda en casa. Y sin embargo, se puede. O sea, es difícil, es una locura. Corres todo el día. De pronto sí hay días muy estresantes. Pero de verdad que se puede. Claro, hago un súper equipo con mi esposo. Me ha ayudado muchísimo. Me ha apoyado porque también es padre salir y hacer lo tuyo, lo que te gusta. Y me acuerdo que cuando regresé a grabar, fue una cosa deliciosa, espectacular, bonita. O sea, dije, wow, soy como pez en el agua. O sea, como mamá, soy como pez en el agua. Pero como actriz, ¿qué crees? También. Y no está peleando una cosa con la otra. Y me acuerdo que estábamos adentro del foro y llegó el productor, pues, para ver cómo iba todo el arranque y demás. Y me acerqué y le dije, te quiero dar las gracias por llamarme. O sea, y me solté a llorar. Pero eran lágrimas de felicidad, de emoción, de decir, otra vez aquí. O sea, aquí crecí, aquí he estado toda mi vida. Amo hacer esto. Y llegar a tu casa y decir, y también te amo a ti. Y también amo jugar contigo. Y amo darte de cenar. Y amo bañarte. Y amo llevarte a dormir. Qué maravilla. Dejemos de sentirnos culpables, de ser felices y de hacer lo que nos gusta. Y encontrar algo. Por lo menos, aunque sea una hora al día. O sea, si no te puedes ir a trabajar, por lo menos una hora al día. De salir a caminar, de ver árboles, de subirte a una bicicleta, de leer un buen libro. Pero algo para ti. Algo que te llene, que te nutra. Me encanta tu mensaje. Me encanta. Yo siempre he dicho que a veces los padres estamos muy ocupados en darles a los hijos la mejor educación, las clases de piano, de guitarra, de pintura, que aprendan, que vayan bien en la escuela, que se comporten adecuadamente en sociedad, que estudien buenas carreras. Y se nos olvida que lo más importante que tenemos que enseñarles a los hijos es hacer felices. Totalmente. Y eso solo se puede enseñar con el ejemplo. Eso no lo puedes platicar. Claro, si tú no eres feliz, ¿cómo le vas a transmitir esa felicidad? Así que es nuestra responsabilidad como padres, como mamás, con mayor razón, ser felices. Sí, encontrar un equilibrio. Claro. Encontrar un equilibrio. O sea, no todo es dinero, no todo es trabajo, porque tampoco, o sea, por lo menos no en mi caso, no lo es. O sea, gracias a Dios, después de muchos, muchos, muchos años de estar trabajando toda mi vida, hoy puedo decir, esto sí, esto no, esto me permite ser mamá, y esto sí lo tomo. Y eso es maravilloso y es delicioso, pero definitivamente sí, algo que te llene y que te haga feliz, sin sentirte culpable. Claro, claro. Oye, Ingrid, ¿cuántos años de ser actriz? ¿A qué edad empezaste? Ya ni te quiero decir para que no hagan cuentas. Ok. Pero son como 30. Wow. Como 30 años. Recién nacida. Casi. 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 Oye, cuéntame, ¿cuáles han sido tus proyectos favoritos a lo largo de esa historia? ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño? Ay, híjole. Creo que cada proyecto tiene su encanto, su reto. He tenido proyectos padrísimos. Yo empecé haciendo teatro antes de hacer televisión, y creo que por eso para mí el teatro tiene ese lugar preferido, porque fue lo que mi papá me dio permiso de hacer pensando, va a probar y se le va a quitar la cosquilla. Y cuando pisé ese escenario y cuando oí esos aplausos y cuando sentí esa magia, dije, o sea, que nadie me baja de aquí. Entonces, sí, o sea, mis proyectos de teatro han sido el hombre de la mancha, que fue en la obra donde empecé hace millones de años, que ya no quiero ni sacar cuentas, pero sí como más de 30. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Fue una obra que me encantó hacer, porque aunque la gente reía mucho, es un trabajo que lleva mensaje, mucho mensaje para las mujeres, para la relación, o sea, para hacer recapacitar a la gente. Pues he hecho telenovelas, es que he hecho millones, Rubí, Amor Real, que era de época, me fascinó, fue una telenovela bellísima, Zacatillo, que fue mi primer protagónico, que bueno, pues siempre es padre ser la buena de la historia. Es que, qué pobres tan ricos, que fue la primer novela en donde pude hacer comedia, en fin, o sea, la verdad es que todos tienen su encanto. Qué maravilla. Oye, y se vale que nos platiques qué viene en tus proyectos, en tu vida, ya mencionaste algo, pero quiero que nos compartas. Pues estoy muy contenta, porque fue un casting de meses masivo, de colas, de actores y actrices, de todo Latinoamérica, y pues finalmente, pues me llamaron, cosa que me dio muchísimo gusto, y actualmente estoy grabando la bioserie de Gloria Trevi, la productora es Carla Estrada, que ya he trabajado con ella, y la verdad es que todo lo que hace, lo hace increíble, es muy cuidadosa, y pues estoy haciendo, estoy haciendo a la mamá de Gloria, y es un personaje muy juzgado, pues, o sea, le han cuestionado muchísimo, y entonces interpretar, o sea, ahora, hoy, a mí, me toca contar qué pensaba y qué sentía esa mujer, que se le ha preguntado tanto el por qué, por qué hiciste esto o aquello, pues lo estoy haciendo desde un lugar de amor, de mamá, ahora que soy mamá, y es bien interesante, o sea, nunca me había tocado interpretar a alguien que existe, y que realmente, o sea, que todavía vive además, o sea, que además lo va a ver, ¿no? Entonces, es muy interesante, o sea, yo de verdad espero que ella sienta ese amor, y ese respeto con el que hice esta interpretación. Y dentro de dos meses, empezamos a grabar la segunda temporada de esta serie, que se llama ¿Tú crees? Que es comedia súper divertida, y entonces, pues así, ¿no? O sea, mamá, actriz, ¿en dónde salen las...? Las dos son de Televisa, este, pues las dos van a salir por las estrellas, y fecha exacta de estreno todavía no tenemos. Ok. No, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, creo que te interrumpí. ¿Quieres...? Ok. Perfecto. te decía, o sea, es como ir como intercalando la vida, ¿no? Corriendo todo el día, pero 100% vale la pena, vale totalmente la pena. Qué maravilla, qué maravilla, Ingrid, pues yo te aplaudo, te reconozco, me emociona muchísimo escucharte, y yo estoy seguro que las personas están aquí emocionadas también, y seguramente queriéndote preguntar algunas cosas, así que si te parece bien, vamos a la sección de preguntas y respuestas para que ahora ellos te pregunten a ti. Claro. ¿Quieres agregar algo más antes de movernos en esa dirección? Lo único que quiero agregar es que, como lo mencioné hace ratito, a veces las malas noticias, a veces las enfermedades, los miedos te paralizan, pero hay que tener la fuerza, la fuerza y el valor para tomar decisiones por bienestar tuyo. Y si tú te sientes así ahorita, te digo, no te va a dejar nada, no te va a servir de nada, haz algo por ti. Sal de ese miedo, sal de esa tristeza, sal de ese coraje, y empiezo a hacer algo por ti, algo bien bonito y algo que te va a cambiar la vida. Es lo único que les quiero decir y por eso acepté hacer esta plática el día de hoy, porque realmente es algo maravilloso. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias. Y algo súper importante es que lo haces por ti, pero también lo haces por quienes amas. También, por supuesto que era como así empecé yo la plática, diciendo, o sea, tengo una hija de tres años y quiero estar ahí para ella, pero de calidad, o sea, quiero vivir momentos increíbles, quiero compartir con ella. Así es, así es. Pues muy bien, muy bien, hermoso mensaje el tuyo y tu ejemplo, sobre todo, es de verdad súper inspirador. y vámonos a preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, no sin antes recordarles que si les gusta el programa, por favor nos regalen un like, eso es importante para nosotros, compartan, compartan la buena información, compartan las buenas noticias, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, y activen las notificaciones. Y bueno, vamos ahora sí con los comentarios que tenemos un montón desde temprano, mi queridísima Liz, siempre la primera, qué gusto, qué gusto Liz, bienvenida, Susana Monteverde, Yolanda Enrique, saludos, abrazos, Angélica Alcocer, Lila Ara, Tomás Villarreal, Berta Herrera, Magda Sonia, Merli Carrillo, Guillermo Arredondo, Ivonne Gurria, Leticia Reséndiz, desde San Diego, California, abrazo muy grande Leticia, Maicela González Flores, bonita noche para ti también, Erika Ampubia, Deniz, qué gusto, Deniz, Connie Gonsen, buenas noches a todos, a todas desde Ciudad de México, Marta Luz Torres Pinto, muy buenas noches, la mejor información, ya llegó para todos, excelente, Juanjo Vega, saludos para ti también, Juanjo, María Rosa, Magaña, linda noche, Gaby La Villa, besos muy grandes, Gaby, hasta el otro lado del continente, qué gusto, Rosy Hernández, hola, buenas noches, Andrea Campos, buenas noches para ti también, Teresa Viñón, Jun Joan Linton, Héctor García León, buenas noches equipo, gracias, muchas gracias Héctor, abrazo muy grande, N, Katy Camacho, y Marisa González Flores, Griselda Enojosa Vargas, María Díaz, muchísimos comentarios, muchísimos saludos, muchas gracias por la información, dice Silvia, sí, es mucha buena información, Marisela González, gracias Ingrid por tu información, qué importante Ingrid, porque mira, yo les platico, la gente platica, tenemos un canal de testimonios, pero cuando es una figura pública como tú, cuando es una persona que el público conoce, tienes más de dos millones de seguidores en Instagram y en Facebook, ni sé cuántos tienes, pero seguro también son un montón, y la gente te viene siguiendo desde hace años, y sabe que hablar al público, que hablar de estos temas, no es cualquier cosa, entonces el que tú compartas tu información, tiene un valor especial, porque a mí me conocen por esto, y antes no me conocía a nadie, y a la gente que comparte con tanto amor, y con tanta honestidad sus historias, ellos mismos a veces lo dicen, yo pensé que eran pagados los testimonios, yo cuando tomé el curso, y la gente se paraba enfrente, y decían que eran voluntarios, yo pensé que les pagaban, y ahora estoy aquí dando mi testimonio, yo porque pasa eso, o sea, me siento con la responsabilidad de decirle a la gente, hey, esto es real, entonces, de verdad yo te agradezco mucho Ingrid, porque tiene un valor enorme, que una figura pública como tú, se pare aquí enfrente, te diga, a ver, esta es mi historia, esto es lo que yo viví, no lo estoy exagerando, es así, esto ha logrado, esto no ha logrado, esto ha logrado la gente que conozco, y esto es lo que pienso, así que, por eso, por eso te están agradeciendo, por tu información, y por eso yo también te agradezco Ingrid. No hombre, al contrario, nada que agradezco, o sea, todos estamos muy agradecidos contigo, el cariño que te tiene la gente, es increíble, de verdad, porque, pues porque has entregado, has entregado tu vida a esto, a compartirlo, ¿qué más que puede agradecer la gente? O sea, cuando llegas a cambiar vidas por completo. Y es, es mutuo, es mutuo, y sí, efectivamente, lo he hecho mi vida, y, y, y mi vida gira en torno a eso, y, y es algo que, que ha sido un camino maravilloso, aquí Liz te dice, qué bien aplicada Ingrid, sí, sí, súper aplicada, también esa es información ejemplar, porque a veces, eh, está la gente, bueno, cuando damos el curso en vivo, pues había gente que, que estaba ahí, pero no estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, expuesta a toda esta información, y, 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 y todo, y salía, y le entraba por un lado, y le salía por el otro, y, y guardaba la información en un cajón, y muchas personas a veces nos platican, durante tres años, durante cuatro años, durante trece años, pues lo tuve, y no lo usé, y un día me cayó el veinte, y dije, yo tomé esta instrucción, aquí está mi material, voy a revisar mis apuntes, me pongo a hacerlo, y cambian su vida, N años después. O sea, es como, como tener una, pesas, pesas en tu, recámara en un cajón, o sea, no, no, o sea, no, no vas a fortalecer, si no, si no usas las pesas, ¿no? Y obviamente todo, todo tiene que ver con, con disciplina, y con esfuerzo, todo en la vida, absolutamente todo, nada es de gratis. Eso significa Gong, de Chin and Chi Gong, ese Gong, es que tienes que hacerlo, es que tienes que trabajarlo, es que las cosas no llegan, por arte de magia, tienes que trabajarlo, tienes que hacer un esfuerzo, y en ese esfuerzo está el crecimiento, y en ese crecimiento está el beneficio. Ángeles Flores dice, buenas noches desde Querétaro, y Héctor García León te felicita, Ingrid, felicidad, lo que comparte es una prueba, de que quien desea mejorar, o cambiar sus hábitos, para su desarrollo personal, obtiene resultados sorprendentes. Excelente, Héctor, muchas gracias, un fuerte abrazo. Ananí dice, buenas noches, un gran testimonio de Ingrid, saludos, te saluda Ananí, Ingrid. Saludos, les mando un beso, qué lindos. Maripaz Pérez, saludos desde Guadalajara, Guillermo Arrebondo, excelente, Marisela González Flores, qué real, Ivonne Gurria, Liz Sánchez, ay, qué linda, muchas gracias por compartir, si tienes razón, es como una cadena de amor, de favores, es la necesidad de compartir las buenas noticias, es tan importante, construir un mundo mejor, la fe y el amor van de la mano, dice N. Katy Camacho, muy bien, Marisela González Flores, gracias Ingrid, Betsy Herreras, buenas noches, excelente testimonio, el mejor recurso para cambiar tu vida en todos los aspectos, un tesoro, como lo dice usted, muchas gracias Liz, qué bella, María de los Dolores Navarro, Plasencia, buenas noches, excelente testimonio, me interesa, dice María de los Dolores, Laura Rodríguez, qué padre, felicidades, qué gran bendición el curso, exacto, con el profesor de Dolores Garantía, muchas gracias Marisela, Magda Sonia, Catania Nagore, Ingrid, estoy muy de acuerdo contigo, nada comparable, muchas gracias Magda, beso enorme, Rebeca Cabrera, gracias por compartir, gracias que hicimos, igualmente Rebeca, beso enorme, Espe Franco, gracias al Chikun, Transfor, yo creo que ahorita sigue su mensaje por allá, adelante, Belén, Chamol, linda noche, tiene cursos, clases presenciales, no por ahora, Belén, todo lo estamos haciendo en línea, y está siendo increíble, el nivel de contacto, de cercanía, del tiempo que estamos teniendo, para que ustedes maduren la información, lo que antes ocurría, en solo dos días, creo que, o sea, es demasiado, o sea, es demasiado lo que hay que digerir, y el tenerlo en línea, te permite eso, o sea, regresarte, a ver, divagué, me distraje, puedo regresar, puedo retomar, ya terminé, me quedaron estas dudas, a ver, vuelvo al capítulo tal, o sea, sí creo, que es demasiada información, para dos días presencial, sí, y así fue 20 años, y ahí están todos los testimonios, no, claro, pero el tener esta posibilidad, es un lujo, es un privilegio, muchas veces, sí lo es, porque además, también tiene mucho que ver, con que a lo mejor, no tienes con quien dejar, esos dos días, a tus hijos, o sea, a lo mejor no tienes quien te los cuide, o no puedes viajar de otra ciudad, porque hay que pagar alimentos, hay que pagar hospedaje, en fin, o sea, realmente sí, está increíble, así es, así es, en todos los cursos, teníamos gente que venía de Europa, que venía de Estados Unidos, que venía de Canadá, de Sudamérica, y bueno, pues ahora lo pueden hacer desde allá, sin tener que tomar avión, pagar hoteles, etcétera, gente que está en un hospital, puede tomar la instrucción, antes no se podía, le teníamos que mandar un material de emergencia, y esperar a que estuvieran mejor, para poder acudir a un salón, y estar ahí, 11 horas diarias, este, en un protocolo intenso, te tengo que preguntar algo, que no tiene nada que ver, pero yo sé, que muchos de los que están escuchando esto, ya lo hacen, lo conocen, y ahora sí, que la prueba son tus mensajes, a veces, tenemos demasiadas cosas en la cabeza, y entrar como, en esta mente en blanco, mientras haces los ejercicios, es muy difícil, sobre todo, cuando ya te los aprendes, porque cuando no te los aprendes, como que estás concentrado, en qué va, ¿cómo logras, esa concentración, única, o sea, ¿a dónde llevas tu mente, qué tienes, o sea, todos los días, cuando estoy divagando, y regreso, y yo solita, me jalo, y digo, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? O sea, ¿cómo lograr, esa concentración, para hacer tus ejercicios? Bueno, algo muy importante, que tiene Chin Chikung, es que, la mente siempre está ocupada, en cada práctica, hay indicaciones muy específicas, de qué es lo que tiene que hacer, la mente en cada momento, entonces, nunca realmente, estamos tratando de no pensar, que eso, eso en otras prácticas, es lo que se exige, o es lo que se busca, y en Chin Chikung, no, en Chin Chikung, lo que aprendemos, es a concentrar el pensamiento, concentrar la atención, ¿no? Como, como, en artes marciales, pues, aprendes que, que un golpe dado, con todo el puño, no es un golpe fuerte, un golpe dado, con, con solo los nudillos, principales, es un golpe fuerte, es la punta de una flecha, es cuando tú concentras, toda la fuerza, todo el impulso, toda la atención, toda la intención, en una sola cosa, ahí es donde tocas, tu máxima potencia, la máxima potencia, de tu pensamiento, lo que eres capaz de crear, de manifestar, con tu pensamiento, con tu mente, entonces, eso es lo que te enseña, Chin Chikung, te enseña, a que tu mente, esté, solo en lo que estás haciendo, y es mucho más fácil, que tratar de poner, precisamente, tu mente en blanco, que eso, es una, es una cosa difícil, pero, ajá, aún cuando no te puedes concentrar, en el esfuerzo, de intentarlo, estás obteniendo, beneficios inmediatos, pero además, estás también, fortaleciendo, tu capacidad, de concentrar, entonces, cada vez, que tú te cachas, distraída, cada vez, que tú te descubres, que tu mente, no está, en lo que sabes, que le tocaba, estar haciendo, lo único, que tienes que hacer, es, felicitarte, por haberte dado cuenta, ok, y regresar la mente, a donde tiene que estar, ok, con profundo amor, con profunda, solidaridad, y paciencia, en ningún momento, frustrarte, regañarte, porque mucha gente, lo que hace es que, chin, ya me distraje de nuevo, y qué mal está esto, y por qué no me puedo concentrar, no, es al contrario, aprender a verlo, desde un lugar amoroso, compasivo, y decir, hey, ya me descubrí, que me distraje, qué bueno, porque eso me da la posibilidad, de volverme a concentrar, yo pienso, qué estará pensando Eduardo, cuando lo hace, te lo juro, o sea, pienso muchísimo en ti, o sea, cuántas personas, nos acordaremos de ti, durante todo el día, qué duro que estarán, o sea, ¿sabes? o sea, es que, mira, lo que va pasando, es que, con la experiencia, conforme vas aprendiendo, a manejar mejor tu mente, cada práctica, es, es un viaje, es una vida, es una historia, es, es, es increíble, o sea, es, es como, como cuando tienes un sueño, del que te despiertas, dices, wow, me quiero regresar ahí, ¿no? Qué rico. Y es, es, es vivir la práctica, cada vez de una forma más gozosa, y, y después, ver cómo eso permea, a, a tu vida, cuando no estás haciendo los ejercicios, porque los ejercicios, lo que son, es, es como cuando te paras, a, a, a cargar baterías, ¿no? Son los momentos, en los que te paras, a cargar baterías, para después, seguir, en, en, en lo que es importante, en tu vida, porque para nadie, la práctica, es, lo más importante, o sea, no, la, la práctica, lo que hace es permitirte, vivir, con tu mejor presencia, con tu mejor condición, con tu mejor salud, lo que es importante, en tu vida, tu familia, tus pasiones, tu trabajo, lo que tienes que aportar, al mundo, poder hacerlo mejor, poder disfrutarlo más, poder dar, lo mejor de ti, entonces, pues, es eso, es que, vas, y es práctica, y es práctica, y, y la vida se convierte, en la gran práctica, no te das cuenta, como, el momento de los métodos, es solamente un aspecto, de la práctica, luego viene, todo lo demás, y, y cómo va permeando, toda, todo este conocimiento, que vas obteniendo, de ti mismo, no, porque, la instrucción, es el principio, la instrucción, te muestra el camino, pero de ahí, es todo lo que tú, vas aprendiendo de ti, y de, y de la vida en general, y cómo va permeando eso, todos los aspectos, de tu quehacer, y, y de tus relaciones, y, y de tu relación contigo, y pues, es mágico, ¿no? Yo llevo 22 años, 23 años, practicando China en Qigong, y sigo aprendiendo, y sigo descubriendo, y sigo sorprendiéndome, y sigo agradeciendo infinitamente, a los grandes maestros, al maestro Pan, por, por lo que nos han legado, que verdaderamente es, es invaluable. Sí, sí que lo es, sí que lo es, y espero que pronto, podamos hacer, bueno, tal vez no tan pronto, vamos a esperar un año, y les voy a contar, maravillas. Excelente, excelente, cuando estés lista, Ingrid. Ok. Muy bien, bueno, pues, vamos rápidamente, Aurora Carolina Sánchez, ahora me gusta saludarle, excelente, todo lo que nos comparte, muchas gracias, y seguimos moviendo el mundo, con la palanca de fuerza integral, muchas gracias, Juan L. Martínez, qué gusto, Laura Vidal, Ingrid, felicitaciones por haber tomado, tu decisión en tiempo, todo es perfecto, es maravillosa la práctica, ching chikung, gracias, muchas gracias, Laura, Edurne, Peroso, quiero curso presencial, por favor, ya veremos más adelante, Edurne, Gaspar, Miguel García, qué bella historia, qué inspiradora, gracias a Ingrid, muchas gracias, Gaspar, igualmente, Merli Carrillo, agradezco que me compartieron el reto, nueva salud, nueva vida, y me apoya, me apoyo en todo el material, con el podcast 11, y los demás, pero todavía no me queda claro con las sentadillas, las sentadillas son para el curso, déjalas para el curso, Merli. No, soy tu fan con esas sentadillas, no, 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 pero ahí vamos, ahí va, ahí va, paso a paso, en chino se dice man man, man, paso a paso, muy bien, muy bien, muy bien, pues tenemos a Yonela Mena, saludos profesor Eduardo, igualmente, Yonela Sara Candelaria, gracias por compartir, Espe Franco, gracias al curso, pude transformar mi vida de forma positiva, me quitó el tinnitus, y dejé medicamento de 15 años para la migraña, hoy no tomo ni una pastilla, y mucho tiempo sin migrañas, es increíble, muchas gracias, Espe, maravilloso, José, Rami, excelente programa, muchas gracias, José, Claudia Miranda, saludos maestros y abrazos para ambos, Griselda Hinojosa Vargas, gracias por compartir, tanta buena información, Ingrid, eres un ejemplo a seguir, así es, Griselda, gracias, María de los Dolores Navarro, Plasencia, quiero tomar este curso, muchas gracias, muchas gracias, María de los Dolores, bienvenida, Maris Yuris, Velasco, excelente actriz, por supuesto, excelente, Tere de León, hola, así es, a mí me pasó, igual después de 40 años de tener hipertensión, seis meses después de practicar chinechicum, tengo un año sin tomar medicamentos, impresión, está excelente, muy bien, Tere, qué maravilla, Héctor García León, you got this, Magdasonia Cataño, Ingrid, felicidades, muy inspirador de tu testimonio, gracias, 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 muy buena información, gracias, dice María de los Dolores también, Julia Parra, buenas noches, Tere de León, Ingrid, qué gusto, comparte tan buenas noticias, hermoso, qué padre, en fin, muchísimos comentarios más, Ingrid, pero ya, se nos hace tarde, hemos llegado a la hora, y antes de despedirnos, yo te quiero preguntar, si quieres compartir un mensaje final, que siempre tienes tanta buena información para todos, pues, yo lo que les digo, es que, que no lo piensen, que tomen esa decisión, que, que, cuando las cosas no están bien, lo que tenemos que hacer es movernos, cambiar de lugar, salir de esa zona de confort, aunque no sea tan confortable, a veces, sentarnos a llorar, se puede convertir en nuestra zona de confort, entonces, hay que salir de ahí, hay que hacer algo nuevo, algo diferente, tienen esta opción, esta gran opción, para cambiar, para mejorar su vida, yo con todo amor, les comparto, pues, esta historia, que he vivido, y que han vivido, personas cercanas a mí, y que yo les garantizo, que les va a cambiar también a ustedes la vida, les quiero dar las gracias, por haber escuchado este programa, gracias por su cariño, gracias por los mensajes, y pues nada, a ser felices, y a seguir adelante. Así es, muy, muy bien dicho Ingrid, muchas gracias, con este mensaje, concluimos, no lo pude haber dicho mejor, así que muchas, muchas gracias Ingrid, muchas gracias, bendiciones, que sigan los éxitos, en tu práctica, en tu vida, como mamá, como esposa, en tu trabajo, todo lo mejor, y solo lo mejor para ti, para todos tus seres amados, y todo lo mejor, y solo lo mejor, para cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por escucharnos, y nos vemos el próximo jueves, en todo lo mejor, y solo lo mejor, muchas gracias, bendiciones, un abrazo muy fuerte, bye bye, bye a todos, gracias, ¡Gracias!